Este mediodía las autoridades de tres instituciones privadas sanitarias de Bariloche como Fundación Intenus, el Sanatorio San Carlos y el Hospital Privado Regional junto al director del Hospital Sonal Ramón Carrillo, Leonardo Gil, ofrecieron una conferencia de prensa aquí en Bariloche para hablar de la gravedad de la situación en los centros de salud y la falta de disponibilidad de camas. Hicieron un llamado a la población para que restrinja lo máximo posible su circulación y así eviten el contagio de coronavirus. Según explayaron, la gravedad está dada en la cantidad de contagios y la saturación que se ha dado en los últimos días del sistema de salud de Bariloche. Actualmente no hay camas de terapia intensiva disponibles en la ciudad. La situación de nuestro hospital es que en terapia intensiva hace ya bastante tiempo y comenzó la pandemia, hemos ido ocupando las unidades de terapia en nuestra vida y además en este momento, para hacer bastante tiempo, todas nuestras unidades están completas. Es decir, en la terapia intensiva trabajamos llenos todo el tiempo y lo que hemos desarrollado durante este tiempo de la pandemia es poner camas fuera de la unidad en la medida que es posible. En este momento estamos en una situación absolutamente crítica donde la terapia intensiva está llena y los pacientes con patología con COVID-19. Básicamente, porque el 90 o el 95% de los pacientes con COVID-19 están lamentablemente recibiendo nuestros servicios y la capacidad de respuesta del hospital se está rotando. De hecho, en la actualidad estamos ventilando a 10 pacientes por día, eso es un número excesivamente alto, y nuestra situación es crítica. En el sanatorio venimos ya desde el año pasado, en principio con una ampliación de la cantidad de camas de terapia intensiva y de los recursos en cuanto a respiradores, que durante el año pasado se comportó esto de una forma mucho más benigna, sin llegar a la ocupación total, y en lo que va a ver este año hemos llegado a la ocupación del 100% de la terapia intensiva con pacientes con COVID-19 sumados a algunos otros pacientes con otras patologías. Y tenemos, obviamente, pacientes esperando un lugar en terapia intensiva, en la sala de internación general, en la guardia, y llegamos a este punto a tener que tener pacientes fuera de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica también. La situación nuestra, al igual que la de nuestros colegas, tenemos la ocupación desde hace tiempo del 100% de las camas de terapia. Hoy, precisamente, nuestra gente está ocupada todas las camas con pacientes con COVID-19 y pacientes que no tienen COVID-19, porque vienen tomando también los pacientes que no tienen COVID-19, sino que hay espera de cuatro pacientes en la guardia y de dos pacientes en el piso para seguir a terapia, y de hecho hay dos pacientes ya ventilados, asistencia respiratoria mecánica, en la guardia en seguimiento por un médico, etc. Lo que sí también se está viviendo, y esto hoy lo hablábamos antes de los meses de cuatro, es que también hoy los pacientes que se están requiriendo terapia intensiva son de menor edad que los que prefiríamos que han gozado, pero el promedio era más alto que el de ahora, y hoy ya estamos con un promedio de edad mucho más bajo que hace un año. Bueno, esto en las últimas semanas se vio ha presentado y avanzado en un mundo muy importante de campo. Estamos aquí en el carro de hoy temprano, sabiendo que somos una de las instituciones de salud más jóvenes, y que estamos agregando en este último tiempo al sistema sanitario no sé camas en total, sino de terapia intensiva, que aún no se talmente no están operativas, y sé de internación con un terapia también accesible. Así que un poco sumar a lo que ya dijeron nuestros colegas, y el director de nuestra hospital, en donde suficientemente ha llegado a una situación de real colapso, en donde hay más que poca disponibilidad nula de camas, en general de intensiva, y en otras salas de presos de las instituciones, para poder hacer frente a todo esto que puede conseguir la pandemia. sin dejar de lado todo lo que tiene que ver obviamente la patología prevalente. Así que bueno, la situación un poco es manifestar al público en general de la población la gran necesidad que tenemos de las instituciones de salud presentes, en donde ya lo que se siente está totalmente ocupado, y estamos directamente al borde del colapso que ya no estamos. Después de toda esta reunión en la cual hemos visto la situación de cada institución, solicitamos a toda la comunidad extremar todas las medidas necesarias, limitar todo lo que sea innecesario de realizar, pero realmente es trasladar un poco a la población la real necesidad de tomar conciencia de la situación en la cual durante un año y cuatro meses todo el sistema de salud de la ciudad de Santa Rosa de Bariloche estuvo a la altura de las circunstancias y dando respuesta a la comunidad. Lo que hemos visto en el último tiempo, sobre todo en la última semana, y sobre todo en los últimos días, es un aumento explosivo de la cantidad de casos aquellas personas que hayan pasado por distintos sanatorios o por la puerta del hospital verán la cantidad de pacientes de alguna manera agolpados en los lugares de un consultorio respiratorio por síntomas. Ayer el hospital Zonal atendió 270 personas en un consultorio respiratorio con 120 positivos solamente de test rápido, en la cual el 80% son menores de 40 años. Yo creo que hay una cuestión que hay que también transmitir a la comunidad de la importancia, más allá del testeo, del sopado, de los test rápidos, es que la gente entienda que cuando tienen síntomas estamos con tanta circulación viral que muchas veces no es necesario tener el diagnóstico por el sopado, es que la persona que tiene síntomas, no tiene factores de riesgo y pueda ayudarse en su casa, no saturar los sistemas sanitarios, en los cuales sí tenemos que estar preparados para dar respuesta a aquellos que así lo requieran, como son las personas mayores de 40 con factores de riesgo. Es una situación realmente en la cual ninguno de nosotros ha querido llegar, pero es una enfermedad que no habla solamente de los individuos, sino del comportamiento colectivo, y en este momento se está viendo un avance de la introducción del virus y de la infectividad del virus que nos pone al sistema sanitario en una tensión en la cual ninguno de nosotros queremos estar. Pero es la realidad que se está viviendo en este momento y por eso pedimos a la población limitar extremadamente todos los cuidados y hacer las actividades que sean netamente necesarias. La realidad es que en este momento, y con lo variable que es la tasa de ocupación de las camas, en este momento no hay camas de terapia intensiva ni en el HPR, ni en el San Carlos, ni en el Afecta del Sonar. En este momento. Puede ser que tengamos altas más tarde o que se liberen camas, no lo sabemos. Por eso el llamado de atención es manifestarles a ustedes la preocupación y la situación y esperamos, por supuesto, el avance de acuerdo a acuerdos provinciales y nacionales a ver en qué se va a avanzar en cuanto a restricciones. Yo quiero aclarar si estas circunstancias que he escuchado, he leído, a ninguno de nosotros está poniendo arriba de la mesa en discusión, si está bien o no está bien una cosa o la otra, respecto a las actividades tanto escolares, actividades comerciales. Por supuesto que todos queremos una normalidad. Lo que estamos viendo, y de acuerdo a experiencias en otros países, que la única manera, digamos, de frenar la circulación del virus es frenar un poco la circulación de la gente. No hay una estrategia diferente en tanto y en cuanto avanza la vacunación. ¿Son suficientes 15 días de restricciones totales? ¿Volver a una fase 1 serían suficientes? Eso se va a evaluar de acuerdo a los resultados que vaya teniendo, a las resoluciones que vaya teniendo. ¿Se ha detectado la cepa de Manaus en Bariloche? Se han enviado a diferentes instituciones para secuenciar los virus en los cuales, por directivas del Gobierno Nacional, tenemos indicado enviar esas cepas para secuenciar y evaluar la posibilidad de que esté circulando alguna mutación, por ejemplo, la de Manaus. Hasta ahora no tenemos certezas, pero tenemos altas sospechas que puede haber circulado algún otro tipo de virus.